Esto es usado, desgraciadamente, por muchas empresas que matriculan una gran cantidad de vehículos, como las empresas de flotas, para hacer figurar en su solicitud de tráfico el domicilio de algunos de los ayuntamientos de nuestra comunidad que cobran menos impuesto. En concreto, en nuestra comunidad de ayuntamientos se cobran hasta siete veces menos que en Madrid. Esta argucia tiene habitualmente éxito, ya que la Dirección General de Tráfico no realiza campañas de comprobación de domicilios, ya que es un dato poco importante para ellos, solo les sirve para notificar, e incluso con el auge de los modernos sistemas de notificación, ni tan siquiera para eso. Por lo tanto, aunque la norma de tráfico sí que pide que se declare el domicilio fiscal real o el domicilio social, no lo comprueba, con lo cual nos quedamos con el domicilio declarado en el permiso. Este hecho insólito de que sea el permiso de circulación que indirima entre qué ayuntamiento debemos exigir el impuesto y no el domicilio fiscal permite la deslocalización y, por tanto, influyen los ingresos de nuestra ciudad por este impuesto. Es justo, pues, que los madrileños paguen impuestos madrileños, pero lo que no es justo es que por picaresca vehículos que circulan habitualmente en Madrid no paguen impuestos en Madrid. Y esto nos llega a pedir que se haga algo en esto. ¿Y esto qué se debe hacer? Pues, modificar la ley de acciones locales. Y esto es un buen ejemplo de una norma que debe ser modificada, y no solamente en este caso, sino en otros casos, como, por ejemplo, que se exige el tipo del impuesto en función de la potencia del vehículo y no realmente en función, pues, de sus características contaminantes o incluso hasta del criterio del importe que determinaría la capacidad económica que lo está comprando, que también que nos limita las bonificaciones en los vehículos de tracción mecánica para poder potenciar aquellos vehículos que no sean contaminantes exclusivamente. Por lo tanto, estamos en presencia de una ley de acciones locales que tiene muchas indeficiencias que debemos corregir. Por lo tanto, pues, aquí lo que reclamamos y lo que queremos es ejemplificar la necesidad que existe en la legislación local no solo de derogar esta ley de manera parcial, como se propuso en el Congreso, sino de presentar una reforma integral del ámbito de la normativa local. Queremos que los ayuntamientos sigan siendo una administración cercana de abiertas a las demandas y lo queremos no solo el Grupo Municipal Socialista, o el PSOE, que lo ha recorrido ante el Tribunal Constitucional, sino más de 3.000 ayuntamientos de toda España que se han sumado al recurso del PSOE ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley de financiación local. Por lo tanto, que sirva este medio de ejemplo para conocer una necesidad que Madrid modifique la normativa y que, por tanto, que para modificar la normativa de Madrid se debe modificar la ley. Con lo cual, instamos esa modificación. Muchas gracias.